9 Estrategias y Argumentos para Debatir con Creyentes. 1. Creencias. Pregunta en qué cosas cree tu interlocutor antes de comenzar el debate. Habiendo tantas creencias, dioses, cultos y dogmas, es fácil confundirse, en especial si hay cientos y miles de variaciones de las religiones mayoritarias. Estas estrategias se concentran en el Dios de Abel o Jehová, aunque, las religiones poseen características en común como alabar a un Dios omnipotente y seguir las reglas de un libro sagrado. 2. Carga de la prueba. Hazle saber al creyente que la carga de la prueba recae siempre sobre la persona que afirma, no sobre la que niega. Compara a Yahvé con el dragón invisible del garaje de Carl Sagan y las similitudes se harán evidentes. Puedes decirme cuál es la diferencia entre un dragón que es invisible, que exhala fuego que no calienta, que flota y que es incorporeo, de uno que no existe. Puedes decirle al creyente que le acabas de consignar un millón de dólares a su cuenta bancaria. No parece que esté ahí, el banco no lo registra, pero dile que si lo reza con suficiente fe ciega, ese dinero aparecerá. Dile que nosotros nos sentimos igual con Yahvé. 3. Omnipotencia. Haz evidente la contradicción lógica que se hace presente con la existencia de un ser omnipotente. ¿Podría Yahvé crear una roca tan pesada que ni él mismo pudiera levantar? Respuesta afirmativa. No podría crearla, luego no es omnipotente. Respuesta negativa. No podría levantarla, luego tampoco es omnipotente. Yahvé, por más poderoso que sea, no podría crear un círculo cuadrado, ni un soltero casado, ni un líquido seco, ya que eso violaría el principio de no contradicción, una cosa no puede ser algo y no serlo al mismo tiempo. Con la Santísima Trinidad o con religiones politeístas, este concepto contradictorio de la omnipotencia se complica aún más, ya que la idea de múltiples seres omnipotentes escapa incluso más a la realidad. ¿Podría un ser omnipotente matar a otro ser omnipotente? Entonces ese segundo no era omnipotente en primer lugar. 4. Omnisciencia. Si Yahvé tuviera pleno conocimiento de todo en el universo, entonces también debería tener pleno conocimiento de lo que desconoce. ¿Puede Yahvé ser ignorante? Si no puede, no es omnipotente. Si puede, no es omnisciente. Varias veces en la Biblia, se hacen cosas a espaldas de Yahvé, como el fruto prohibido del jardín del Edén, así que Yahvé sabía que eso pasaría, omisión, o no lo sabía, omnipotencia y omnisciencia ausentes. 5. Bondad infinita. Muchos creyentes creen en un lugar muy amoroso llamado el infierno. Básicamente, si no crees en Yahvé o si no cumples con ciertas normas arbitrarias, Yahvé te manda a un lugar de tortura infinita por trillones de años. Este lugar lo creó él mismo, así como el dueño del lugar, Lucifer, el cual, por alguna extraña razón, sigue las órdenes de Yahvé al torturarte por no creer en su enemigo. La tortura es incompatible con la bondad, en especial si estamos hablando de un ser omnipotente que podría volver a todos buenos o acabar con los crímenes con un chasquido de dedos. 6. Justicia perfecta. En el mundo suceden atrocidades diariamente, como violaciones, torturas y homicidios y la única justicia presente es la que hacen los humanos. Muchos creyentes creen que Yahvé actúa de formas misteriosas cuando la justicia humana falla. Yo diría que es ineficiente en lugar de ser misteriosa. Si la única justicia presente, es la humana, entonces Yahvé no hace un gran trabajo, sobre todo si puede evitarlo todo pero prefiere quedarse a mirar y a castigarte tan pronto mueras. El castigo es desproporcionado, trillones de años de tortura, e inútil, no le sirve a la humanidad, así que sería mejor evitar el mal para no tener que castigar. 7. Epicuro. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? ¿Entonces por qué llamarlo Dios? Epicuro. Como lo expresó este extenso filósofo griego, las características de benevolencia y omnipotencia son incompatibles con un Dios que gobierna mientras sus creaciones viven en la miseria y en la maldad. Nunca se ha podido rebatir este argumento, aunque así lo piensen ellos, puesto que es tratar de defender lo que no puede defenderse. 8. Las tres posibilidades. Cuando hablamos de los posibles escenarios de la existencia de una Deidad y de su intervención con la humanidad, todo se reduce a tres posibilidades. Posibilidad 1, existe un Dios el cual interviene y beneficia a quien lo adora, este Dios sería injusto puesto que ayuda a muy pocas personas mientras que millones mueren de hambre, enfermos y violentamente. Además ayuda a la gente solamente por adorarlo, no por ser bondadosos o misericordiosos. Posibilidad 2, existe un Dios pero no interviene ni beneficia a nadie, este es un Dios de muy pocos religiosos y de deístas. Es un Dios inútil que no te dará ningún beneficio ni perjuicio, así que no tiene sentido gastar tiempo ni esfuerzo siguiendo sus reglas ni defendiendo su existencia en debates. Un Dios inútil es casi igual a un Dios inexistente. Posibilidad 3, no existe ningún Dios, has desperdiciado tu única vida adorando a un Dios que no existía mientras te aferrabás a evidencias sin bases científicas ni lógicas, o has aprovechado tu vida dedicándote a otras actividades. 9. Sé cortes y actúa a la altura. Los creyentes más groseros e inmaduros querrán desestabilizarte con insultos y falsas acusaciones. No sigas sus juegos, trata de no insultarlos y da respuestas rápidas y contisas o abandónales. En el Internet abundan los troles, no los alimentes ni les prestes la atención que tanto piden a gritos. Si una persona se vuelve una molestia, ignóralos. Si la situación se complica, bloquealos o denúncialos según sea el caso. En un debate las personas llegan a aprender, no a insultar, así que motívate por el aprendizaje demuestra que eres más educado y maduro que la gente inculta y desconsiderada. Muchos creyentes son amables y solidarios, así que recuerda no generalizar de forma apresurada. ¡Suscríbete al canal!